Señoras y señores, hoy nuestros huéspedos son dos conocidos profesores de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Luis Peñagua y Miguel Ángel Ruiz de Azúa. El profesor Juan Luis Peñagua ha sido muchos años vicerector de Complutense y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Complutense. También fue presidente de la Asociación Española de Ciencia Política. El profesor Miguel Ángel Ruiz de Azúa es decano del Colegio Profesional de Politólogos de España. Los profesores son viejos amigos de MGUIMO. El tema de sus intervenciones será algunos rasgos del sistema político de España. ¿Cómo vamos a organizar nuestro trabajo? Pienso que primeramente vamos a escuchar dos intervenciones y después sus preguntas y respuestas de nuestros amigos de España. Entonces doy la palabra al profesor Peñagua, por favor. ¿De pie? ¿De pie? ¿De pie, no? ¿Cómo es cierto? Gracias. 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 desempleo se multiplica por un factor exponencial en el caso de los jóvenes, precisamente una de las generaciones con mayor preparación y competencia profesional que nunca ha tenido hasta ahora. De manera que el sistema en su conjunto evidencia una situación crítica. Y los españoles estamos sumidos en la perplejidad, podríamos decir, con un cierto temor a no saber resolver esos problemas. Además, algunos de estos españoles agudizan los problemas, otros tratan de buscar soluciones, pero con una orientación tan conservadora o tan conservacionista que casi es imposible que el problema se resuelva desde una posición tan reaccionaria. De manera que estamos en un momento de perplejidad absoluta, estamos en un momento crítico y sobre algunos de los elementos de esta crisis, pues quería yo hacerles a ustedes algunos comentarios. Les he dicho ahora mismo, tenemos un problema de crisis que podíamos organizar en dos grandes conjuntos, crisis institucional. Hace años que ustedes han podido observar, aquellos que se hayan acercado a conocer nuestros asuntos, que, por ejemplo, la institución que más respaldo social tenía, que era la corona, pues también entró en un momento en una cierta deriva de una mayor crítica por parte de los ciudadanos, coincidiendo con los últimos años del reinado de Juan Carlos I, precisamente el monarca que ayudó de manera determinante a transitar hacia la democracia en los años 70. Muerto el general Franco, muerto el dictador. De manera que la corona siempre tuvo una posición muy alta, un respaldo muy alto por parte de la ciudadanía, un reconocimiento muy alto y, consiguientemente, una altísima legitimidad, casi la que más del conjunto de las instituciones de España. Bueno, pues la corona entró en una fase de crisis de reconocimiento, de crisis de legitimidad y, consiguientemente, de la apertura de algunas incógnitas y un creciente anhelo por parte de los republicanos, por parte de los no monárquicos, por considerar que había llegado el momento, a lo mejor, de dar el impulso para acabar con la monarquía y forzar, impulsar o promover el establecimiento de una república. Bueno, digamos que esto se ha ido resolviendo. Ahora la corona está en una posición de mejor. Si ustedes estudian los barómetros de opinión verán que, o verían que, la corona ha recuperado un espacio de reconocimiento social por parte de la ciudadanía y es tarea que ha cometido el nuevo monarca, el sucesor de Juan Carlos I, Felipe VI. Una segunda dimensión sería el del, hablando de las instituciones, el del Parlamento. Si hay una consigna que se haya repetido machaconamente por parte del movimiento de los indignados y otros movimientos en España, ha sido él, no nos representan. El Parlamento es la institución representativa por la antonomasia. Los españoles, en un régimen parlamentario como nuestro, de hecho, solo elegimos eso. Los parlamentarios no elegimos al jefe del Estado, porque tenemos una corona que es hereditaria. El primer ministro es elegido por el Parlamento y nosotros solo elegimos Parlamento. Es decir, es la institución representativa por la antonomasia y de ella decimos los españoles, es una voz que se repite en las calles, no nos representan. Es verdad que este pronunciamiento lo hacen de manera muy enfática los movimientos de protesta, pero digamos que habría algún tipo de representación del conjunto de los españoles en ese, no nos representan. De manera que los índices, también en los barómetros de opinión, de legitimidad reconocida por los ciudadanos a los parlamentarios es bajo. ¿De acuerdo? Por tanto, crisis de representación o crisis del modelo de representación. La democracia representativa está siendo puesta en duda por una parte importante de los ciudadanos. Se dice, tenemos una democracia de baja calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los representantes, los diputados, los senadores, no nos representan con la debida calidad que nosotros exigiríamos a esta representación. Y por eso se ponen en marcha mecanismos que pretenden, por parte de algunos, sustituir a la democracia representativa mediante formas de democracia directa. O acompañar a la democracia representativa con formas de participación y de democracia participativa o directa. De manera que ahora mismo en casi todos los sistemas políticos del mundo, pero en el nuestro que es el del que hablamos, también la democracia representativa estaría atravesando una situación de crisis de legitimidad percibida por los ciudadanos. ¿Qué decirles del gobierno? El ejecutivo del país también tiene una percepción manifiestamente mejorable por parte de los ciudadanos, de manera que se acusa con frecuencia al gobierno de ejercer su función con bajos niveles de eficiencia. Es decir, se espera más, que sea más productivo, que sea más rentable, es decir, que gaste mejor o que lo que se gasta de nuestros impuestos lo veamos con mejores resultados de lo que lo vemos. De manera que el gobierno, como dicen los italianos, llueve, la culpa la tiene el gobierno, por supuesto. Bueno, es un elemento del que también participamos los españoles. De casi todo lo que pasa le echamos la culpa al gobierno, porque el gobierno es el que tiene la capacidad de dirigir la política nacional, es el que tiene la capacidad y la responsabilidad de atribuir los presupuestos para los gastos públicos, para las políticas y los bienes públicos, de manera que el gobierno atraviesa una crisis de legitimidad también, de reconocimiento. Es decir, si ustedes hacen un mapa de elementos sustantivos del sistema político español, observarán que en estas dos dimensiones institucionales, corona, parlamento, gobierno, los ciudadanos, estamos descontentos en general con los rendimientos que estas instituciones producen. Luego hay otro elemento en el sistema político español que es clave y que también evidencia una crisis notable, la distribución territorial del poder. Como ustedes saben, España es un país fuertemente descentralizado. Desde 1978 y en adelante ha pasado de ser un Estado unitario y centralista a pasar a ser un Estado autonómico. Es decir, un Estado que reconoce en su seno 17 comunidades autónomas, es decir, 17 regiones gobernadas por sus propios parlamentos y por sus propios gobiernos, que tienen sus propios sistemas de partidos, que celebran cada cuatro años sus propias elecciones, es decir, 17 subsistemas políticos del sistema político general en su conjunto. Bueno, pues el pacto originario en los años 70 con los que se hizo esa distribución de poder o de competencias en dos niveles de gobierno, el estatal y el autonómico, también está en crisis. De manera que hay al menos dos o tres regiones que ponen seriamente en cuestión que eso deba seguir funcionando así. Y plantean modelos alternativos. De manera que si ustedes leen la prensa, recurrentemente podrán comprobar que los partidos nacionalistas catalanes han dejado de ser nacionalistas catalanes para ser secesionistas catalanes. De manera que han abrazado abiertamente el derecho a la secesión y además el derecho unilateral. De manera que hoy España tiene un problema crítico en términos de distribución territorial, en términos de su integridad nacional, porque una parte del territorio se quiere ir. O al menos una parte del territorio está queriendo ser secesionado de la mano de los partidos secesionistas. Media Cataluña, en términos sociales, vería con buenos ojos la secesión. La otra media no la ve con buenos ojos. Quiere seguir siendo parte de España y ellos quieren seguir siendo españoles. Pero fíjense ustedes hasta qué extremo esta dimensión también del sistema político evidencia que estamos ante un sistema político en crisis. Un nivel ya bajando de las instituciones a los actores políticos. Durante los últimos 30 años, en todos los barómetros de opinión, cuando los españoles opinan sobre la calidad de los asuntos que se ocupan de ellos, los peor valorados son los partidos políticos. De manera que fíjense ustedes que cerca anda representación política y partidos, los actores en el Parlamento, los que se presentan a las elecciones, los que compiten electoralmente, los que obtienen cuotas de representación, los partidos están muy mal valorados en general por parte de los españoles. Siendo así que es paradójico que estos mismos partidos que están tan mal valorados nos han procurado 37 años de vida política estable. Pero es una estabilidad muy alejada de la ciudadanía. Son partidos que han vivido endogámicamente, reproduciéndose en su interior, renovando sus cargos en su interior, pero con un cierto distanciamiento de la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía no ha participado activamente en la vida de los partidos y se ha sentido, comillas, expulsada de esa comunión razonable que debe haber entre partidos y ciudadanos. Siendo así que los partidos son agentes canalizadores de las aspiraciones, de los deseos, de las demandas de los ciudadanos. De manera que los partidos políticos, como el subsuelo que agrega energía al sistema, están en crisis, fueron los primeros que entraron en crisis, crisis de legitimidad. Pero si ustedes se dan cuenta, y si el sistema político español lo entendiéramos como un milhoja, es un dulce que tiene muchas capas, vamos levantando capas y en cada capa nos encontramos con un asunto en crisis. De manera que por eso comencé diciendo, el sistema político español está en crisis, cualquiera sea, digamos la dimensión, la variable con la que ustedes quieran acercarse a estudiarlo, van a encontrarse con que hay un conjunto de aspectos que son relevantes para el buen funcionamiento de un sistema político, para su supervivencia como sistema político, para su capacidad de adaptarse a los cambios que la sociedad demanda y en todas esas variables se nos dice que tenemos urgencia por resolver esos problemas, porque si no seguramente esos problemas se van a convertir en crónicos y también seguramente en la mejor forma de que el sistema implosione y acabe generando una crisis de difícil solución. Si ustedes ahora mismo leen la prensa, siempre recurro a este mecanismo, verán que el sistema está en ebullición. Esto arranca a partir de 2014, más o menos, 2012-2014, crisis económica, incapacidad de los dirigentes, de los actores, de los representantes para abordar la resolución de la crisis, descarga en la ciudadanía de una parte de los costes de la resolución de la crisis en términos de menores salarios, mayor desempleo, recortes de derechos sociales, baja de nivel de prestación de las políticas públicas, muy especialmente sanidad, educación, desempleo, jubilaciones, etc. Y todo eso hace que la ciudadanía se sienta cada vez maltratada en términos de resultados. Lo importante no es si lo está en sí o no, sino cómo se siente. Por tanto, aquí lo importante es lo subjetivo, lo que percibe cada ciudadano respecto de los que tienen el encargo de administrar esos bienes públicos. De manera que a partir de 2013-2014 el asunto empieza a adoptar una deriva de alta temperatura en términos de patología o de enfermedad del sistema y ello contrasta notablemente, como les decía antes, con ese gran periodo de prosperidad, de desarrollo, de estabilidad que se genera por estos mismos actores entre 1977-78 y el momento de la crisis. De manera que lo que se pone de manifiesto es que los actores políticos, los partidos políticos, los responsables públicos no han sabido adaptarse al medio, no han sabido adaptarse a los cambios que exigía la ciudadanía y percibe con notable enfado y malestar esa mala gestión. De manera que podríamos decir, frente a 37 años de estabilidad y progreso estamos en un momento en el que el horizonte se vislumbra como de inestabilidad, de incertidumbre y todos ellos son elementos muy perniciosos para los sistemas políticos porque los sistemas políticos necesitan de certidumbres y por tanto necesitan de fases en las que afianzar los sucesivos pasos que le hacen avanzar hacia el futuro. Dos o tres asuntos, para no alargarme en exceso, sobre el sistema político. Si yo les preguntara a ustedes quién gobierna Rusia, bueno, a lo mejor era una pregunta impertinente. Si yo les pregunto a ustedes cuántos de ustedes, como ciudadanos de la Federación Rusa, ¿cuántos de ustedes perciben cuántos niveles de gobierno tienen sobre sus cabezas? Entonces, normalmente me dirían dos, normalmente. El gobierno de su unidad federada, su territorio inmediato, que tendrá un parlamento, tendrá un presidente, tendrá un ejecutivo y el nivel federal, donde está el parlamento federal, el presidente federal y el primer ministro federal. Por lo tanto, ustedes viven en un sistema político con dos niveles de gobierno, podríamos decir, ¿no? O dos y medio, si los municipios los consideran también un nivel de gobierno, aunque solo sea un nivel administrativo. En el sistema político español, los españoles vivimos en cuatro niveles de gobierno. El europeo, el estatal, el regional o autonómico y el municipal o local. Es decir, nosotros financiamos cuatro niveles de gobierno, podríamos decir con comillas o concursivas, padecemos cuatro niveles de directivos públicos, representantes, gobernantes. Y esto lo enfatizo porque seguramente, desde este país en el que estamos, y otros muchos, no se percibe que el nivel europeo es un nivel de gobierno determinante. Tan determinante, tan determinante que nosotros pertenecemos a una comunidad de países que ha hecho una cesión de soberanía, cesión voluntaria de soberanía, pero cesión en beneficio de las autoridades europeas. De manera que, si yo les digo a ustedes, que solo, solo, fíjense, el 20% de lo que legisla un legislador español es puramente español, el 80% de lo que legisla el legislador español es una legislación derivada de la Unión Europea. Es una legislación de segundo nivel. Y, consiguientemente, nuestros legisladores están supeditados necesariamente, obligatoriamente, a la directiva de la Unión. Por tanto, cuando hablamos del sistema político español, no debemos hacer una abstracción solo de esa unidad de análisis, sino integrarla en el sistema político mayor en el que se subsume. De manera que, respartamos las responsabilidades. Nosotros tenemos cuatro niveles de gobierno, y, por tanto, tenemos cuatro niveles de responsabilidades. Y si yo les dijera a ustedes que es indistinto, es indistinto el color de quien gobierne España, socialista o popular, por poner dos casos, siempre y cuando ambos partidos, gobierne que gobierne, tiene que someterse a las directivas de la Unión. ¿Saben ustedes quién gobierna la Unión hoy? El centro-derecha. Que es la misma que gobernaba cuando gobernaba Zapatero en nuestro país, que era socialista. Zapatero no puede inhibirse de las directivas del centro-derecha europeo, de manera que vivimos en una tesitura de compleja comprensión por la ciudadanía, porque la ciudadanía de España imputa la responsabilidad a Zapatero. Aunque esa responsabilidad la comparta Zapatero con la señora Merkel y con las autoridades de la Unión, que son de otro color político. Por tanto, vivimos en un sistema político multinivel, donde la cooperación intergubernamental es el rasgo dominante y donde la imputación de responsabilidades debe saber ubicarse por parte del ciudadano en cada uno de los niveles con su nivel de responsabilidad que la tienen. Por tanto, me parecería interesante ustedes cuando piensen, si piensan, que ni siquiera lo recomiendo, en España, piensen que España es un país complejo, un Estado compuesto, con cuatro niveles de gobierno, como consecuencia de estar integrado en la Unión Europea. Fíjense hasta qué extremo. Esto es interesante porque si hemos dicho hace un momento que desplazamos una cuota muy relevante de soberanía, voluntariamente, a las autoridades de la Unión, como España se ha descentralizado en 40 años de manera muy profunda, tanta, que podemos decir de España que es un país funcionalmente federal, aunque no lo sea constitucionalmente hablando, pues resulta que el Estado español ha derivado una gran cantidad de competencias en la administración de las políticas públicas en los gobiernos regionales. Antes les decía a ustedes, este símil de un dulce español que se llama Milhojas, que tiene muchas capas, bueno, pues es verdad, es que España es un sistema compuesto, un sistema complejo, de manera que ha desplazado soberanía hacia arriba y capacidad de gestión, administración de recursos y definición de políticas hacia abajo. Como vivimos en un Estado profundamente descentralizado, podemos decir, si ahí detectamos un problema, una crisis, la crisis de Cataluña o la crisis del País Vasco, que ahora está en otra dimensión, pero son dos comunidades autónomas, dos regiones, que además son dos regiones que participan en un nivel muy alto del PIB nacional, pues tenemos un problema serio, y es que la solución que se encontró en los años 70 para federalizar el sistema hoy resulta insuficiente y está requiriendo ajustes. Los catalanes, a la vista de que esos ajustes no se consiguen de mutuo acuerdo, los catalanes no, es una manera impropia de expresarme, los nacionalistas catalanes están procurando una salida del problema hacia afuera, de manera centrífuga, los vascos no, los vascos quieren encontrar un problema de manera pactada con el resto de los españoles y con el Estado, pero tenemos un problema en la dimensión territorial. A mí lo que me interesa ahora es que ustedes sepan que el sistema político español se enmarca en uno superior y además se desconcentra o descentraliza en 17 unidades políticas subestatales, que son las 17 comunidades autónomas, y que en ese nivel de gobierno también hay un problema. Para aquellos que tuvieran interés en acercarse a España y conocernos un poquito mejor, España es un país muy diverso. Las comunidades autónomas no son artificios, no son artificiales. España es un país muy diverso. Les traía un mapa, que no sé si Miguel Ángel me podría ayudar a poner, les traía un mapa con las 17 comunidades autónomas y les decía, España es un país muy diverso, muy regionalizado. España es heredera de su historia. Como ustedes saben, España es el resultado de la fusión o integración de viejos reinos medievales. Bueno, de alguna manera aquella estructura ha sobrevivido. Ha resistido el paso del tiempo. No, pero si es más fácil. Disculpe. Dale aquí, dale aquí, abajo, amarillo. Aquí. Aquí. Aquí tienen ustedes nuestras 17 comunidades autónomas. Para decirlo en términos familiares y los que estén menos cercanos a la terminología de ciencia política o derecho constitucional, cada comunidad autónoma es como un Estado miembro de una federación. Como un Estado miembro. No es un Estado miembro porque no somos una federación, aunque funcionalmente el resultado final del reparto de poder entre el poder central del Estado y las comunidades autónomas haya dado lugar a un Estado casi federal. Podría decirles, el 60% del presupuesto nacional lo administran las comunidades autónomas. El 40% el Estado. Podría decirles, el País Vasco que está arriba y Navarra que está a su lado son dos comunidades autónomas que tienen una relación podríamos decir confederal con el Estado. Son dos comunidades autónomas que recaudan sus propios impuestos y le pagan al Estado un cupo anual por lo que el Estado se gasta allí. Fíjense ustedes. Es más que una federación. De manera que somos un sistema político bastante descentralizado, si quisiéramos utilizar una terminología un poco más ortodoxa, con la particularidad de que esa descentralización es muy asimétrica en beneficio de dos comunidades autónomas, Navarra y el País Vasco. Y fíjense por dónde es a lo que aspira Cataluña. Cataluña quiere tener su propia agenda, agencia fiscal, recaudar sus propios impuestos y pagarle al Estado por lo que el Estado se gasta en puertos, aeropuertos, defensa, política exterior, etcétera. De manera que el problema que tenemos hoy con Cataluña es una derivada de haberse negado el Estado central a admitir para Cataluña una solución como la que tienen el País Vasco y Navarra, que es una solución derivada de su tradicional relación con España a lo largo del siglo XIX y XX. Por tanto, tenemos aquí un asunto que me interesa enfatizar para que ustedes entiendan la complejidad de nuestro sistema político y para enfatizar también la idea de que vivimos en un sistema de gobierno multinivel. Ningún nivel de gobierno tiene capacidad suficiente para sacar adelante los problemas del conjunto del sistema político, sino que los problemas se sacan de manera mancomunada en una política intensa de cooperación intergubernamental entre los cuatro niveles de gobierno. Si tuviéramos mucho más rato y fuéramos algo más divertidos, pues yo les enseñaría a ustedes la España climatológica, la España gastronómica, la España... Es decir, somos muchas Españas las que estamos ahí dentro, somos muy diversos los españoles unos respecto de otros, a pesar de ser un país relativamente pequeño. Y hemos sido además muy cuidadosos de preservar nuestras pequeñas identidades locales, de manera que el identitarismo o lo identitario es un asunto que pesa mucho en España. A un andaluz, aquí abajo, que no le confundan con un catalán. Cada uno tiene su propia desincrasia y su propio folclore y su propia gastronomía y su propia climatología y, por tanto, un apego a la tierra, pequeña, notable. De manera que un rasgo del sistema político español y de su complejidad es que cuando usted le pregunta cada mes en el barómetro de opinión a un español ¿se siente usted más español que catalán o más catalán que español? Porque es una manía que tenemos la de preguntarnos estas cosas. Entonces, pues muchos catalanes se sientan más catalanes que españoles. Hay algunos catalanes incluso que solo se sienten catalanes y no españoles. Y hay españoles que solo se sienten españoles y para nada del terruño, o de la tierra pequeña o de lo más inmediato. Bueno, esto nos da un... es un indicador de lo complejo que es gobernar lo público, lo común y lo político en un país con estas arraigadas diferencias entre unas partes del sistema y otras. Otra pincelada interesante a la hora de entender los problemas sobre los que pivota hoy la política en España sería ver cómo un sistema de partidos que ha funcionado durante 37 años, 40 años, un sistema bipartidista imperfecto o multipartidista moderado, como lo quieran calificar, pues nos ha dotado de mucho progreso, de haber puesto a España en el mapa europeo, de haber generado un potente desarrollo económico, un bienestar social medio admirable. Bueno, pues este sistema ha acabado. La crisis se lo ha llevado por delante. Y hoy tenemos un sistema multipartidista. Han surgido nuevos partidos. Algunos de los nuevos partidos que han surgido tienen rasgos antisistema, es decir, contestan profundamente los rasgos del sistema político, me estoy refiriendo muy en especial a Podemos, pero no solo, a otros partidos que acompañan a Podemos en el surgimiento de nuevas fuerzas políticas alternativas a los viejos partidos. Por tanto, un sistema de partidos que evidencia cambios notables y que nos abren un horizonte de cierta inestabilidad, de cierta impredecibilidad sobre lo que puede pasar. Y siendo así, que los sistemas políticos descansan o quieren descansar notablemente sobre procesos de certidumbre, lo que más tenemos por delante son algunas incertidumbres. Esta es otra característica del sistema político español. Aunque es verdad una cosa, hablo del sistema político español. Ustedes habrán oído hablar seguramente, no lo sé. Los italianos viven por un lado y la política italiana por otro. Los italianos son un país que tiene capacidad incluso de vivir sin gobierno. Nosotros hemos demostrado alguna habilidad ya. Hemos estado un año sin gobierno. Y aquí estamos, tan ricamente, que podríamos decir, en tono familiar. Es decir, que el sistema político está en crisis no quiere decir necesariamente que los españoles estemos todos, cada uno de nosotros, en crisis todo el rato. Tenemos un compromiso por delante, que es resolver algunos de estos problemas, pero los restaurantes siguen llenos, las plazas siguen llenas, la gente viaja, sube, baja, emprende. Es decir, tenemos una cierta capacidad de adaptarnos a una situación crítica. De manera que esto también agrega un horizonte de cierto optimismo, porque si somos tan buenos en algunas cosas, también lo seremos para sacar adelante un sistema político con algunos aspectos críticos como los que acabo de mencionar. Para terminar, ¿estoy bien de tiempo, Serguín? Bueno, eso cuando tú hables, ya lo pones, porque como tú vas a dedicarte más a esas cosas. Yo estoy haciendo unos trazos muy generales, impresionistas, sobre algunos de los problemas, porque a Serguéi le gusta mucho hablar de los problemas de España. Bueno, pues hablemos de los problemas. También hay asuntos que no son problemas, que no los he traído a colación, porque me adapto al medio. Había que hablar de los problemas políticos de España, pues yo he hablado de ellos, ¿no? ¿Qué nos caracterizan los españoles en relación con la política? Es decir, ¿cuál es la cultura cívica dominante entre nosotros? ¿Cuál es la cultura política dominante entre nosotros? Unos trazos. No son muy optimistas tampoco. Podremos decir, nosotros somos gentes que nos autoubicamos en el centro izquierda. Mayoritariamente. Ustedes hacen un estudio de opinión pública, los barómetros mensuales de opinión se hacen todos los meses, y uno se autoubica en el cinco y pico mayoritariamente. De hecho, fíjense ustedes, han gobernado más veces la izquierda que la derecha a lo largo de estos 40 años, lo cual es un indicador fiable. Y ha gobernado por mayor distancia, en términos de resultados electorales, la izquierda que la derecha. Por tanto, los españoles nos ubicamos en el centro izquierda, levemente, no en la izquierda, sino en el centro izquierda. Nos reconocemos como gentes progresistas, vemos bien las políticas redistributivas, vemos menos bien, no digo mal, menos bien las políticas competitivas, de manera que los términos con los que ubicamos capitalismo puro y duro nos genera cierta inquietud. Por tanto, somos gentes más orientadas por eso al centro izquierda. Es decir, nos hacemos descansar mejor en nuestro reconocimiento sobre nosotros mismos, sobre valores y actitudes, que es lo que define la cultura cívica o la cultura política, de naturaleza levemente progresista. No somos radicales, somos gente moderada. Hemos votado, de hecho, a partidos moderados durante los 40 años de nuestra historia reciente. PSOE, un partido de centro izquierda, PP, un partido de centro derecha, aunque cada uno de ellos haya tenido sus puntos de desviación más a la derecha o más a la izquierda en cualquiera sea el momento. Otro asunto interesante, no somos gentes muy participativas. Nuestra relación con la política es fría. no militamos, no somos militantes ni de partidos, ni de sindicatos, ni de organizaciones de otro tipo. Por tanto, somos gente bastante orientada a otras actividades, pero no la de lo común, la de lo público. Nuestros partidos están semivacíos. Mientras hay otros países de nuestro entorno europeo donde los partidos tienen muchos militantes, muchos cotizantes, muchos simpatizantes. En España, entre la política y la ciudadanía, media una cierta distancia. Por tanto, no somos muy participativos. Estamos en la media europea de abstención, pero un poquito por encima. Aunque es verdad que nuestro comportamiento como electores es distinto según sea el municipal, el autonómico, el estatal o el europeo. Es decir, nos sentimos más llamados a participar en unas convocatorias electorales y menos llamados a participar en otras. No somos gente de la que pueda decirse que estamos muy informados de cómo funcionan las instituciones políticas. Nuestra comprensión de cómo funcionan las instituciones es más bien tosca. No se entra en el detalle. No somos muy orientados al conocimiento del funcionamiento de nuestras instituciones. Se da una progresiva laicización de los españoles. Es decir, un creciente proceso de independización respecto de las iglesias católicas. Que ha sido tradicionalmente una estructura que ha tenido mucho peso a la hora de orientar las conductas de los españoles y de las españolas. De manera que hay un proceso de laicismo creciente, de independencia creciente, de autonomía del ciudadano en la orientación de sus conductas y de sus actitudes respecto de la iglesia católica. La iglesia católica ha perdido fuerza. La está perdiendo de manera recurrente, continua, es decir, es un proceso que se agudiza de manera creciente, lo que no quiere decir que en España la iglesia católica no tenga peso, que lo tiene. sigue siendo un actor político relevante. De manera que es un actor político con capacidad de veto para algunas políticas. Otra cosa es que lo consigan. Por ejemplo, la movilización de la iglesia católica y todas sus formas de organización contra el presidente Zapatero cuando el Zapatero decidió ensanchar los derechos civiles y poner en marcha derechos de inclusividad de tercera generación, la ley del aborto, ampliación de la ley del aborto, el matrimonio homosexual, paridad de derechos, una serie de derechos civiles que amplió el presidente Zapatero en los dos mandatos que tuvo, pues tuvo una gran contestación por la iglesia, la iglesia movilizó sus recursos ciudadanos y de otra naturaleza, pero, y trató de jugar como jugador con betón, pero finalmente no lo consiguió, lo que significa que la sociedad civil española ha alcanzado un alto nivel de autonomía respecto de una estructura ideológica que pesaba mucho hasta no hace mucho tiempo. Por tanto, estos rasgos nos dicen que nos queda mucho por conseguir a la hora de alcanzar un nivel de ciudadanía equiparable a la de otros países europeos donde el ciudadano está mucho más movilizado políticamente y eso es compatible con que estemos atravesando un momento de mayor movilización que en los últimos años como consecuencia precisamente de la aparición de nuevos partidos, de nuevas formas organizativas y de movilización. Bueno, yo creo que con esto hemos tocado una serie de aspectos que pueden ser de interés para algunos de ustedes sobre el sistema político español y con esto me callo, no sé si para siempre, pero por un rato y le damos la palabra al Miguel Ángel Ruiz Azúa. Ahora me gustaría que doy la palabra al profesor Miguel Ángel Ruiz Azúa. Por favor, Miguel Ángel Ruiz Azúa. Buenas tardes. Yo también tengo que empezar agradeciendo al Miquimo que nos haya invitado a este congreso y también nos dé la ocasión a profesor Paniagua que es un gran amigo de hace mucho tiempo y a mí de participar en esta sesión con estudiantes que hablan castellano. Yo creo que es la séptima, la sexta o la séptima vez que vengo a esta universidad que tiene un prestigio internacional y el profesor Genkin que me ha invitado siempre pues le estoy también muy agradecido. Él es un experto en aspectos de la política y de la sociedad española. Ha publicado mucho sobre mi país y espero que siga trabajando sobre temas del terrorismo de ETA hasta las políticas sociales y todo lo que se refiere a un mejor conocimiento de España por parte de los estudiantes y de los estudiosos rusos en la actualidad. Muchas gracias, Serguéi. Muchas gracias, Salmquimo. Yo tenía preparado una intervención sobre aspectos institucionales pero me ha encantado mucho la presentación que ha hecho mi colega Paniagua que entre otras cosas debo decir en público que desde que yo era estudiante en la universidad hasta hoy ha sido el mejor decano de todos los decanos que yo he conocido en mi vida universitaria. No, pero aunque no fuera amigo eso hay que reconocerlo y los que tenemos muchos años y hemos visto a muchos decanos incluido el actual lo podemos asegurar sin ninguna capacidad de error. Bien, cuando oí al profesor Paniagua me acordaba de un regalo que me hicieron unos alumnos adultos no era bueno, todos son adultos pero quiero decir que hacían una segunda carrera ya eran abogados o ingenieros o filósofos un día me regalaron un flagelo ¿saben lo que es un flagelo? Comprado en una tienda de sex shop era un flagelo de de cuero no de cuero de goma porque ellos me decían después de algunas reuniones que habíamos tenido que España era un país de flagelantes en el sentido de que estamos todo el día flagelándonos a nosotros mismos a los demás y al país bueno, el flagelo lo tengo en el despacho de la facultad procuro que no me lo vean porque ya les digo que es un instrumento de tortura sadomasoquista no es el flagelo que utilizaban los monjes que era de cuerda sino que es un flagelo de sadomaso bueno y yo voy a evitar ser flagelante y entonces voy a hablar de aspectos del sistema político español que tienen relación con los problemas que ahora tenemos voy a repartir no sabía que iba a haber tantos asistentes solo he traído 30 fotocopias de este esquema de los poderes del Estado y también de las relaciones del gobierno con la corte que yo creo que ahora está de moda bueno está actualmente después de este casi un año hemos estado sin un gobierno estable bueno aquí creo que se se ve malamente el esquema que algunos de ustedes tienen en papel y que yo ahora tampoco lo tengo bien empezamos por abajo el pueblo español donde está la soberanía nacional y de él emanan todos los poderes del Estado las elecciones que nosotros hacemos por sufragio universal como ha dicho el profesor Paniagua son de cuatro tipos primero las elecciones municipales para elegir los concejales de los 8.000 ayuntamientos que tenemos después eso se celebra en cada cuatro años después tenemos las elecciones a los parlamentos de las regiones autónomas 17 parlamentarios 17 parlamentos que se celebran también cada cuatro años excepto en Cataluña y en el País Vasco que pueden disolver el parlamento el presidente de la región y convocar elecciones anticipadas que lo hacen algunas veces pero en las otras comunidades autónomas se celebran las elecciones autonómicas siempre el mismo día cada cuatro años luego tenemos las elecciones al parlamento nacional al Congreso de Diputados y al Senado que se celebran cada cuatro años o con más frecuencia como ahora si hay disolución del Congreso y del Senado y por último tenemos las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran cada cinco años en todos los países que son miembros de la Unión Europea nosotros entramos en la Unión Europea el año 85 y por primera vez participamos en las elecciones del año 80 y hicimos unas elecciones en el 87 pero la primera vez que coincidieron todos los países europeos en el mismo día de elección fue el año 89 después hemos hecho elecciones al Parlamento Europeo cada cuatro años y es muy importante porque muchas de las decisiones del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea nos afectan directamente por ejemplo la última reforma constitucional que se hizo sobre el artículo 135 en el año 2011 es una reforma para aceptar una de las recomendaciones o exigencias más bien de la Unión Europea sobre el límite del déficit público se pusieron de acuerdo el Partido Socialista que no gobernaba el Partido Popular que gobernaba y el Partido Socialista e hicieron esa enmienda al artículo 135 lo de las elecciones debo decir que la teoría y la práctica europea distingue esos cuatro tipos de elecciones en toda Europa en dos grandes grupos las elecciones de primer orden y las elecciones de segundo orden las elecciones de primer orden son en todos los países europeos las elecciones al Parlamento Nacional por ejemplo las elecciones al Parlamento Italiano las elecciones a la Asamblea Francesa las elecciones a la Cámara de los Comunes en España las elecciones al Congreso y al Senado las otras elecciones las municipales las regionales y las europeas se consideran de segundo orden porque en todos los países europeos en esas elecciones de segundo orden la participación ciudadana es menor es sorprendente que las elecciones municipales que es el ámbito o la la instancia más cercana al ciudadano en la ciudad en la que vive de la que recibe servicios a cuyos candidatos conoce de cerca pero se vota en toda Europa menos en las elecciones municipales que en las elecciones nacionales y también ocurre igual con las elecciones al Parlamento Europeo la abstención es mayor en todas las en todos los países de la Unión Europea quiere eso decir algo pues que los ciudadanos dan más importancia al Parlamento Nacional del que va a surgir el Gobierno Nacional la parte de aquí que está más en oscuro son las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cada comunidad autónoma tiene los tres poderes el legislativo el ejecutivo y el judicial los ciudadanos eligen al legislativo la asamblea de la región y esta elige al ejecutivo luego tiene un poder judicial que es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que está sometido al Tribunal Supremo de la Nación las diputaciones provinciales cada provincia tiene una diputación salvo las provincias las regiones que son uniprovinciales como por ejemplo Navarra y esas no se eligen sino que son los ayuntamientos los que participan en la elección de las diputaciones provinciales estas están ahora en tela de juicio hay algunos partidos que para ahorrar para no gastar tanto dinero han propuesto prescindir anular las diputaciones provinciales que surgieron a mitad del siglo XIX en otros partidos creen que cumplen que cumplen funciones muy importantes para los pequeños municipios de esas provincias de modo que ese es uno de los temas que está ahora en discusión si se suprimen o no se suprimen las diputaciones provinciales seguimos hacia arriba las flechas que van desde los ciudadanos hacia arriba implican todas las actividades y todas las instancias en las que los ciudadanos participan participan en la acción popular para denunciar ante los jueces y tribunales participan en los jurados algunos delitos se juzgan a través de jurados populares y te puede tocar formar parte de un jurado y por aquí arriba también se elige el Congreso de Diputados y el Senado son elecciones que se celebran siempre el mismo día con dos sistemas electorales distintos el Senado es mayoritario y el Congreso de Diputados es de representación proporcional del Congreso surge el gobierno nuestro sistema parlamentario no es un sistema parlamentario simétrico no es un biparlamentarismo como el italiano que las dos cámaras tienen los mismos poderes en nuestro sistema parlamentario el Congreso domina sobre el Senado tanto la última palabra para dictar una ley como también para dar la investidura para formar gobierno el Senado no participa para nada en la confianza que tiene que dar el Congreso al presidente del gobierno que es uno de los problemas que hemos tenido en los últimos meses saben que en Italia el referéndum que ha tenido lugar recientemente ha tirado abajo la reforma que ha pretendido el presidente Renzi pero una de las cosas que el presidente y los que aprobaron la reforma en el Parlamento italiano intentaban era quitar poderes al Senado para que sea solo la Cámara Baja en Italia la Cámara de Diputados la que vaya a dar la confianza al presidente del gobierno el pueblo ha rechazado el referéndum esa reforma constitucional que se había elaborado por parte del Parlamento italiano y esto me llama también a hablar de cómo la complicación que es el referéndum por una parte es una vía de participación directa de los ciudadanos en grandes cuestiones pero por otra parte algunos expertos dicen que los referéndum en plural referenda sería en castellano los carga el diablo el referéndum del Brexit en el Reino Unido ha dado un resultado inesperado y el referéndum sobre la reforma de la Constitución italiana del día 4 de este mes también ha dado un resultado inesperado con la el no por un 60% y la crisis digamos en la presidencia del gobierno de la República Italiana que ha provocado no se pensaba que iba a jugarse tanto el presidente Renzi en ese referéndum nosotros tuvimos un referéndum también muy complejo y que se ganó por un extraño un estrecho margen en 1986 el partido socialista Felipe González había prometido que de entrada a la OTAN no vamos a entrar pero si entramos a la OTAN en el año 82 y en el año 86 que ya gobernaba los socialistas se vio forzado a cumplir su palabra y a convocar el referéndum que ganó por un porcentaje mínimo de electores pero lo ganó si lo hubiera perdido hubiera sido una complicación más para él y pasamos a un poco más arriba que es las relaciones del gobierno con las cortes ahí tenemos varios puntos uno es la responsabilidad política del gobierno el gobierno es responsable ante el congreso de diputados solo la investidura que es lo que ha tenido lugar estos últimos días con la confianza y también la censura el congreso de diputados puede censurar al presidente del gobierno y provocar su cese pero en nuestro sistema la censura es una censura constructiva está copiado de la constitución de la república federal alemana el congreso de diputados puede hacer una moción con una serie de firmas de diputados pidiendo que el presidente que está gobernando cese se vaya lo censure y tiene que dimitir pero no puede hacerlo dimitir sin más sino que tiene que proponer un candidato sustituto de tal manera que el voto de censura lleva las razones por las que se va a censurar al presidente el nombre del presidente al que se censura y la propuesta de otro candidato o candidata para que le suceda eso implica una dificultad porque hay muchos partidos que puedan querer expulsar al presidente pero no están de acuerdo en el candidato que se va a proponer alternativamente por eso se llama censura constructiva en España se ha intentado dos veces pero no ha funcionado porque de todas formas es una manera de criticar la acción del presidente que está en ejercicio lo hemos copiado de la ley fundamental de Bongo luego está también el tribunal constitucional que está compuesto por 12 miembros cuatro elegidos por el Congreso cuatro por el Senado dos por el Gobierno dos por el Consejo General de Poder Judicial sus funciones son ver si las leyes son constitucionales o no el recurso de amparo de los ciudadanos cuando se les priva de algún derecho fundamental o de una libertad pública y también de los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas o de los conflictos entre una comunidad autónoma y otra comunidad autónoma hay uno que es muy divertido de conflicto entre una comunidad autónoma y otra se refiere al País Vasco y a Navarra que están arriba en el norte son dos comunidades autónomas como ha dicho el profesor Paniagua que tienen un régimen económico especial que recaudan sus impuestos pero al mismo tiempo hay un problema político algunos partidos creen que Navarra debe pertenecer al País Vasco lo que se llama Euskal Herria también una parte de las provincias del sur francesas el gobierno vasco hizo un escudo con cuatro con cuatro cuarteles donde estaban los escudos de las tres provincias Vizcaya Guipúzcoa y Álava y añadieron el escudo de Navarra las cuatro el cuarto cuartel la cuarta parte del escudo estaban las cadenas de Navarra Navarra protestó y elevó un programa preguntó al tribunal constitucional protestando por esa digamos apropiación del escudo de Navarra por parte del gobierno vasco y el tribunal constitucional le dio la razón a Navarra y obligó al parlamento al gobierno vasco a quitar las cadenas del escudo de Navarra pero si ustedes se fijan en el escudo de Navarra tiene las tres los tres emblemas de las tres provincias y el de Navarra lo tiene en negro no quitó el cuartel lo dejó en negro por si acaso alguna vez pueden incorporar esas cadenas de Navarra al escudo ¿qué ha pasado estos días con la relación entre el gobierno y las cortes? en la parte de atrás creo de lo que he repartido viene la relación del gobierno con las cortes en el tema de la investidura no voy a entrar a explicar todas las relaciones simplemente lo de la investidura del presidente la relación del presidente del gobierno con el congreso del diputado cuando hay elecciones hay que elegir hay que formar un gobierno tuvimos elecciones en diciembre del 15 ningún partido tuvo mayoría absoluta con lo cual hubo que llegar a acuerdos para investir a un presidente del gobierno voy a enseñarles los resultados de esas elecciones en noviembre del bidón del 2011 se llegó a ese resultado electoral como ven ahí todavía no estaba Podemos y ahí se formó un gobierno con mayoría absoluta del partido popular con 186 escaños la mayoría absoluta es la mitad de la cámara que tiene 350 diputados 176 lo superó y se formó un gobierno del partido popular en diciembre del 75 se celebraron otras elecciones cuyos resultados tienen ahí el partido popular no consiguió mayoría absoluta se quedó a 20 y tantos votos para lograrla 175 no a 50 y pico votos hubo un periodo desde diciembre del 15 hasta mayo del 16 en que no se consiguió formar el gobierno el rey iba a encargar al primer partido que era el partido popular formar gobierno pero el presidente saliente el presidente actual no quiso aceptar el cargo y entonces se le ofreció al líder del partido socialista segundo partido este líder el señor Sánchez intentó formar gobierno y llevó a un acuerdo con ciudadanos que tenía 40 diputados con lo cual tenía 130 pero no tenía bastante mayoría intentó también con Podemos que tenía 42 diputados como pueden ver ahí que fue la primera vez que entró en el parlamento nacional aunque estaba ya en parlamentos autonómicos pero al final esa posibilidad de pacto con Podemos para hacer un gobierno tripartito no funcionó después de la primera votación fracasada el rey tiene dos meses para proponer a otros candidatos pero no propuso a ninguno y a los dos meses se disolvieron las cortes el parlamento y hubo que hacer nuevas elecciones que se celebraron en junio de este año y cuando estaba a punto de pasar esa fecha fatídica que era a finales de octubre porque si no se hubieran tenido que convocar las terceras elecciones en un año que hubiera sido una patología de nuestro sistema político se llegó a un acuerdo de gobierno con la abstención del partido socialista que tenía 85 votos de modo que podía salir elegido el presidente del partido popular con 137 más 45 de los más 32 de ciudadanos no está mal de 32 de ciudadanos y así ha salido con la abstención del partido socialista problema una parte de los socialistas no quisieron abstenerse y votaron no eso provocó la dimisión del secretario general del partido socialista y la formación de una comisión gestora encabezada por un socialista de Asturias que en este momento está tratando de recomponer la unidad del partido socialista que está digamos que dividido en dos tendencias por lo menos de tal manera que ahora tenemos un gobierno del partido popular con el apoyo de ciudadanos y en el parlamento también con el apoyo del partido socialista hay dos temas de actualidad que han pasado estas últimas semanas y que eran un poco inesperados uno es el acuerdo del partido popular con el PSOE con el partido socialista para subir el salario mínimo interprofesional ni siquiera los sindicatos se habían enterado de ese acuerdo y el segundo acuerdo es para fijar el techo de gasto es decir cuáles va a ser antes de hacer los presupuestos del estado cuál va a ser la cantidad de dinero que se ponen de acuerdo en el parlamento que es el que tiene que hacer los presupuestos para decidir cuál va a ser el máximo que se puede gastar el estado durante este año esto también era un tema espinoso pero se ha resuelto en las últimas semanas de tal manera que hay una cierta esperanza de que aunque el partido socialista no esté ni vaya a estar en el gobierno tampoco el partido ciudadano haya un cierto acuerdo tripartito en el parlamento para sacar adelante problemas que afectan a la ciudadanía y aquí lo dejo porque quería también hablar de la reforma de la constitución pero es muy complicado les daré un esquema para que lo estudien en la tranquilidad de sus hogares muchas gracias muchas gracias Miguel Ángel bueno ahora es el tiempo de preguntas o probablemente algunos tienen algunas reflexiones o réplicas por favor bueno buenas tardes a todos y a todas yo quería agradecerles a ambos profesores por sus discursos tan interesantes y tan amplios de verdad fue un placer escucharles bueno yo tengo una pregunta no sé quizás al profesor Pañaguas sobre las manifestaciones estudiantiles en Madrid que pasaron bueno el último mes primero el rechazo de escuchar a Felipe González en la Universidad Autónoma de Madrid y luego las protestas contra los exámenes qué opina usted qué trascendencia tendrán estas protestas apoyadas por Unidos Podemos para el sistema político español podrán ser realmente serias sus resultados y podrán no sé suscitar las elecciones anticipadas por ejemplo una crisis del sistema político o no importan realmente que que no están apoyadas por por una ciudadanía ciudadanía realmente amplia qué le parece pues se oye voy a apagar aquí sí 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 bien muy bien en principio todo importa todo importa en un sistema político democrático abierto libre de ejercicios de derechos de ciudadanía todo importa y todo es relevante lo que pasa es que todo no es relevante en la misma dimensión seguramente protestas de estudiantes sean menos relevantes que protestas de sindicatos por tanto las protestas hay que gradualizarlas en función de la masa crítica que movilizan y de los efectos que tienen pero yo diría para no alargarme mucho las protestas siempre importan las protestas en un sistema político libre y abierto tienen eco en la prensa por tanto fíjense lo que le voy a decir no es tan importante que la protesta tenga lugar cuanto el lugar que le da la prensa y los medios de comunicación a la protesta como vivimos en sociedades abiertas de opinión pública si los medios de comunicación magnifican la protesta por encima de lo que en sí misma pueda ser pues tendrá una gran importancia si los medios de comunicación minimizan la protesta tendrá menos importancia de la que físicamente tuvo lugar en el momento de autos en todo caso para un sistema político tan grande tan complejo y con estas multiplicidades a que he hecho referencia las protestas siempre importan pero menos pero menos lo que importa son los votos al final la protesta tiene un efecto mediático comunicacional emocional de desgaste pero al final la cuenta la cuenta siempre se echa en términos de votos más preguntas por favor perdona y sobre el tema este el ministro ha dicho que iba a haber una comisión para revisar ese tema por el que protestaban de los exámenes previos a la entrada a la universidad que se llaman los exámenes de selectividad o finales de bachillerato y parece que hay una subcomisión de educación para preparar una reforma pero si ha conseguido que se elimine por este año un tipo de examen que había previsto pero una matización para que no haya confusión en mi opinión aquí podemos diverger él tener una opinión y yo otra la retirada de ese procedimiento que habilitaba un examen final antes de entrar en la universidad y este tipo de asuntos contra el que están los estudiantes es relevante para el ministro no por la protesta estudiantil en mi opinión sino porque la mayoría de los partidos en la cámara parlamentaria están contra contra esa medida por tanto al ministro le condiciona más el voto parlamentario la necesidad de abrir negociaciones gobernar cuatro años en minoría es decir tengamos la fiesta en paz que es una frase que se dice en España vamos a quitar todo aquello que sea quitable que no afecta sustantivamente a nuestro programa más duro quitemos de en medio asuntos que estorban para las buenas relaciones necesarias con las otras minorías con las que tengo que ponerme de acuerdo para llegar al final de la legislatura la protesta puede ser un elemento que da ocasión a la revisión pero yo creo que no es determinante para la revisión si se oye bueno primero muchas gracias por su intervención y quería hablar y comentar sobre un tema sociológico y preguntar su opinión que hoy en día en España del que se habla mucho hoy en día en España que es la brecha generacional que puede existir bueno entre varias entre dos generaciones al menos y bueno que nos afecta mucho a nosotros también hoy en día yo bueno por ejemplo yo nací en el año 94 y a mí me queda bastante lejos los años 70 en ese aspecto soy nieto de un franquista tan franquista que no que no le gustaba la monarquía y de un hijo de un socialista de los de Felipe González como digo yo y quería bueno hoy en día es un preguntar su opinión sobre este tema es un factor del que hablamos mucho en la universidad yo nunca me sentí nunca me he sentido en mi vida representado por el rey de España por ejemplo nunca me he sentido he sentido nada especial hacia la monarquía y la mayoría de los jóvenes que me rodean mis amigos y en la universidad tampoco tenemos aprecio afecto hacia la monarquía yo soy castellano pero opino que en Cataluña o en País Vasco por ejemplo puede ocurrir lo mismo con la gente de mi edad los jóvenes con respecto al tema territorial de su cercanía hacia España hacia Madrid o no y pienso que es algo hoy en día muy importante la sociedad española que quizá a veces viviendo en Rusia también lo echo de menos aquí aunque allí nos quejemos mucho pero luego se echa de menos gracias contesto yo desde mi punto de vista la brecha generacional es relevante y un factor explicativo potente robusto para explicarse algunos de los fenómenos que vive hoy España y que afectan al sistema político español es verdad que los que pertenecemos a una determinada generación vivimos la transición política vivimos el antifranquismo construimos la democracia que vivimos hoy tenemos un apego un afecto por determinados asuntos que nos ha acompañado en nuestra vida esto es evidente y ese apego o ese afecto o esa implicación que reconocemos en términos personales yo participé yo estuve yo hice pues no lo tienen los jóvenes es evidente y por tanto los jóvenes no tienen este sentimiento de cercanía y de inmediatez con algunas de las instituciones ni con algunos de los sentimientos que expresamos los mayores y que hicimos aquello por tanto yo reconozco que la brecha generacional nos pone en dos situaciones distintas a ustedes y a nosotros igual que le encuentro alguna explicación para argumentar algo de lo que pasa en España hoy pues no se la encuentro en otros países donde la brecha generacional es la misma la quinta república es más longeva que el régimen del 78 en España la constitución americana es más longeva que la quinta república y el régimen del 78 en España por tanto en unos sistemas políticos estas longevidades son más dilatadas en otros son más cortos pero como hablamos de España y no me quiero extender en otros elementos comparativos que no se vienen bien con este asunto pero como hablamos de España yo creo que sí que en España la brecha generacional se nota y por tanto que muchos jóvenes españoles estarían dispuestos a revisar el estatus quo que hoy se mantiene en el sistema político a revisar la constitución el papel de la corona y otra serie de sistemas y procesos con los que los mayores estamos menos predispuestos también quiero decirle otra cosa para matizar un poquito el asunto esta brecha generacional que es de sentimientos y de percepciones no se da en la política la política española está llena de gente muy joven lo que sí podemos ver en la política española es que los jóvenes de la política española los actores los activistas los políticos los representantes los concejales los alcaldes se manifiestan más proclives a cambiar el sistema que los viejos que somos más resistentes a cambiar el sistema los viejos en este sentido serían más conservacionistas del sistema y los jóvenes más proclives al cambio y a la innovación perdona el tema generacional una de las diputadas Carolina Vescanza que es una profesora de nuestra facultad Complutense hace poco hizo una declaración diciendo que el cambio generacional al que acabas de referirte acabará favoreciendo a Podemos pero yo creo que dentro de las generaciones jóvenes también hay diferencias ideológicas los británicos después del Brexit también protestaron porque los que habían votado no eran los que habían votado o sea abandonar la Unión Europea eran los mayores con una esperanza de vida pequeña mientras que los jóvenes que votaron que sí y perdieron son los que van a perder más con la separación del Reino Unido del resto de la Unión Europea de modo que ahí también parece que ha funcionado la brecha generacional para desgracia de los jóvenes ¿hay preguntas más por favor? por favor Yo solo quisiera agradecer a Miguel Ángel Luis de Azúa y a Juan Luis Paniagua por sus intervenciones muy interesantes y muy informativas y eso yo quisiera hacer por parte de los estudiantes para nosotros es siempre un gran placer escuchar la lengua española al mismo tiempo ampliar nuestros conocimientos de España muchas gracias Gracias Pero hay tiempo tenemos 10 o 15 minutos 10 minutos más ¿se puede preguntar más? Allí hay una persona que quiere intervenir por favor ¿usted? Bueno, buenas tardes muchas gracias por ambas intervenciones ha quedado todo muy claro en primer lugar querría preguntar al profesor Paniagua acerca del tema de la corrupción un tema tan latente que tenemos ahora mismo en la política española y cómo sería posible atacar política y socialmente la corrupción que está ahora mismo en el sistema político y en segundo lugar ¿cuál sería qué posible solución podría encontrarse para que el sistema político español vuelva a ser próspero como lo fue anteriormente? Muchas gracias Si yo tuviera la respuesta a lo mejor no estaría aquí En todo caso creo que empezando por la última parte si todos si fuéramos capaces mayoritariamente de ponernos de acuerdo en buscar soluciones a los problemas que hemos comentado que son de varia naturaleza y de varia profundidad seguro que encontramos la fórmula para salir adelante de manera airosa y con optimismo y además yo estoy convencido de que vamos a salir adelante no soy de los que piensan que el sistema va a implosionar yo pienso que el sistema va a salir adelante y que encontraremos maneras para encajar territorialmente a las comunidades autónomas con sus asimetrías y que encontraremos una fórmula suficientemente a satisfacción de la inmensa mayoría de los españoles por tanto en ese sentido pero esto es subjetivo aquí no hay mucha explicación materialista ni tengo evidencias empíricas para soportaros sustentar esto que digo son subjetividades la primera parte de la pregunta era la corrupción hay varias maneras de abordar este asunto unas más políticamente correctas y otras más políticamente incorrectas la corrupción florece en un medio propenso a la corrupción para que haya corrupción tiene que haber corruptores y corrompibles nosotros nos fijamos en los corrompibles los políticos pero no nos fijamos en los corruptores que son la otra parte del problema punto uno por tanto eso queda ahí para reflexión aquí hay dos partes el que quiere corromper a alguien y el que se deja corromper por alguien son mecanismos de intereses que confluyen en un momento determinado y por tanto yo soy un firme partidario de la persecución implacable de la corrupción en los dos niveles en el que corrompe y en el que se deja corromper y hasta hoy hemos tenido bastante abandonados a los que tienen una orientación a corromper dos la corrupción florece en una sociedad fíjense lo que le voy a decir esto es más políticamente incorrecto en una sociedad que tiene cierta proclividad a avanzar en territorios de corruptibles y de corrompibles fíjense hay sitios donde con frecuencia detectamos que la corrupción no castiga a determinados políticos el PP ha ganado por mayoría absoluta en Valencia en la comunidad autónoma valenciana en momentos en que la corrupción era altísima y detectada y pública y notoria en la comunidad valenciana luego podríamos decir la corrupción no siempre castiga a todo el mundo por igual podemos decir con los datos que tenemos en la mano que la corrupción castiga más la percepción de corrupción castiga más electoralmente hablando a los partidos de centro izquierda que a los de centro derecha esto quiere decir que el electorado de centro derecha es más corrupto que el de centro izquierda yo no lo voy a decir porque además tampoco tengo elementos de juicio para decirlo ni para fundarlo pero es más consentidor otro dato interesante cuando la corrupción es más apropiativa o más distributiva porque existe la corrupción distributiva claro si usted recalifica terrenos urbi et orbe y son terrenos en los que se pueden construir viviendas y urbanizaciones y esos terrenos están en manos de antiguos pequeños hortelanos que cultivaban cereal o hortaliza o lechugas o tomates y se enriquecen por ese procedimiento hay una corrupción distributiva es decir hay beneficiarios indirectos de la corrupción por tanto la corrupción es un fenómeno multidimensional de extrema complejidad que hay que perseguir implacablemente desde el primer minuto en que se detecta una desviación de dinero público o de conducta honesta en el ámbito de lo público los partidos deben estar vigilantes y atentos al asunto y los partidos no siempre están vigilantes y atentos al asunto hay ratos en que se mira para otro lado se dice que aún no está imputado ni procesado aunque está investigado creo que los partidos se recluyen en ámbitos que resultan poco eficaces para perseguir la corrupción en los términos que los ciudadanos hoy demandamos una persecución implacable porque ese es un gusano que acaba con el sistema una buena parte de la desafección política en España una buena parte de la protesta ciudadana en España tiene su origen en la náusea que provoca en la ciudadanía el hedor a la corrupción por cualquiera sea los lados en que uno mire no sé si he contestado o no porque en realidad es que con esto ha habido ha habido reformas legislativas para que lo sepan los que no están más iniciados en el asunto ha habido reformas legislativas y reformas en el sistema penal para que la corrupción se persiga de manera más eficaz pero al fondo siempre hay un administrador de los recursos que son los partidos políticos y estos partidos políticos manifiestan renuencia a ser más ágiles a estar más despiertos más vigilantes a la hora de perseguir la corrupción esta es mi opinión yo quiero intervenir en este momento porque tenía aquí una serie de siglas para los que estén interesados en algunos temas concretos y a los que estén interesados son páginas web muy de fácil acceso por ejemplo CIS Centro de Investigaciones Sociológicas punto es ahí tienen los datos de los últimos sondeos de opinión que se hacen con frecuencia sobre muchos temas y son de libre acceso CIS punto es otro es para los resultados electorales el Ministerio de Interior dentro del Ministerio de Interior punto es se entra en elecciones y ahí tienen los resultados y las candidaturas y de todas las elecciones que se han celebrado otro tema importante el Ministerio del Interior es partidos en España tenemos más de 3.000 partidos inscritos en el registro del Ministerio del Interior no todos se presentan en las elecciones algunos son partidos municipales que sólo tienen existencia en un municipio de los 8.000 que tenemos luego otro también es Instituto Nacional de Estadística INE punto es ahí tienen estadísticas oficiales para resultados electorales Congreso de Diputados se escribe Congreso de Diputados punto y cuando se entra es a la Junta Electoral Central Junta Electoral Central que es la que publica los resultados oficiales de las elecciones también publica las candidaturas que se aceptan y ahí tienen mucha información sobre sistemas electorales y luego después de que el profesor Paniagua hablaba de la ubicación del electorado en el centro alrededor del 5 5 y pico entre una una escala de 10 hace poco una conferencia de un el líder vamos el dirigente de una empresa que se llama Metroscopia Metroscopia tiene también que publican en algún periódico sus encuestas electorales y sondeos últimamente han publicado unos esquemas unos gráficos sobre cómo se ubica el electorado de cada partido en el eje entre 0 y 10 domina el 5 entre el 4 y el 6 pero es interesante ver la diferencia entre cómo se ubica el elector de ese partido y cómo ubica al partido y especialmente importante es los electores de Podemos que el gráfico es muy interesante y por último hablando de lo de la corrupción se han hecho leyes de transparencia y hay una institución que también tiene una página web que es Transparencia Internacional España es una organización que dirige un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y que publica datos sobre la transparencia en las instituciones Transparencia Internacional España gracias si me permiten voy a hacer una intervención no prevista y será breve es que antes se hablaba del referéndum vivimos una moda de los referéndums ahora quien no convoco un referéndum es que es tonto y yo soy un hablo de mí por tanto no quiero sentar cátedra con esto quiero dar una opinión fundada yo estoy de acuerdo en que los referéndums los carga el diablo punto uno y les voy a dar un dato en una dictadura cuando un dictador convoca un referéndum nunca lo pierde siempre lo gana por el 99,99% de los votos en un régimen con rasgos autoritarios aunque no sea una dictadura pero tenga rasgos autoritarios cuando las autoridades de ese régimen político con rasgos autoritarios o poco democráticos en algunas de sus esferas convoca un referéndum nunca lo pierde los referéndums se pierden en democracias en sociedades abiertas y libres pero para convocar un referéndum y que la ciudadanía se pronuncie sobre lo que se pregunta se requiere una ciudadanía informada informada no por encima informada sobre todo si lo que se pregunta es complejo y se encierra con mucha dificultad en un sí o en un no la salida del Reino Unido de la Unión Europea no se encierra en un sí o en un no tiene dimensiones aristas vertientes de muy distinta naturaleza de manera que producido el resultado del referéndum se da lo que dice Ruiz Azúa la mayoría de los que se inclinaron por salir de la Unión eran mayores que no tienen un horizonte de vida de 10 años y han condicionado el futuro de la mayoría de los jóvenes que sí querían seguir en la Unión y que tienen toda la vida por delante esta no se vio cuando se convocó el referéndum por Camerón Camerón fue un irresponsable convocando el referéndum segunda dimensión una vez resultado el referéndum y puesta en marcha el procedimiento de salida de la Unión se descubre que la información que se le dio a los ciudadanos era manipulada reconocida por los propios defensores de la salida dijeron que habían manipulado la información es decir habían confundido a los electores o a los que tenían que pronunciarse sobre el particular es decir en los referéndum se abre una brecha a la manipulación que es más difícil que se abra en el Parlamento cuando los representantes tienen que tomar esa decisión son sujetos que están en la política tienen informes se asesoran por tanto yo soy un partidario de la democracia representativa y no de la democracia directa aunque la democracia directa pueda acompañar a la representativa siempre que no la sustituya son categorías que es interesante sobre las que se puede reflexionar democracia participativa no es lo mismo que democracia directa usted puede consultar a los ciudadanos por mecanismos miles para que participen en la política cerca de la política pero que no sustituyan a los representantes que están legitimados para tomar nuestras decisiones de asuntos complejos bueno esto es lo que quería decir para provocar un poquito la reflexión y decir algo no siempre cómodo de oír muchas gracias quiero decir últimas palabras porque hemos esgotado nuestro tiempo en resumen quiero en nombre de todos los representantes agradecer a nuestros huéspedes por sus intervenciones muy informativos y muy interesantes muchas gracias gracias a ellos aplausos aplausos gracias gracias